Quien te venga, por mí será moneda, que como rey te aclame los pueblos de la tierra. Al rey de nuestras almas, venid y adoremos, y su misericordia, más y más ensalcemos. Que tus hijos vencidos, de paz y de concordia, publiquen sin cesar tu gran misericordia. Al rey de nuestras almas, venid y adoremos, y su misericordia, más y más ensalcemos. Señor de majestad, aquí está tu rebaño, que viene a celebrar tu fiesta cada año. Al rey de nuestras almas, venid y adoremos, y su misericordia, más y más ensalcemos. Que viva el Señor de la misericordia, que viva el Dios.